Así quedó el mapa político en Ciudad de México tras las elecciones 2024. Las elecciones del 2 de junio de 2024 han reconfigurado el mapa político de la Ciudad de México, con importantes cambios en las alcaldías. Aquí te presentamos a los ganadores y las coaliciones que dominaron. Morena ha recuperado gran parte del terreno perdido en 2021, obteniendo victorias en 10 alcaldías a través de la coalición Sigamos Haciendo Historia, y en Tláhuac en solitario. La coalición Vapor Ciudad de México, PRI-PAN-PRD, sufrió una marcada caída logrando solo 5 alcaldías. Morena recuperó Álvaro Obregón, Azcapotzalcotlalpan y Magdalena Contreras consolidando su dominio en la capital. Estos resultados marcan una significativa reconfiguración política en la Ciudad de México. ¡Gracias!